Hace 50 años, en marzo de 1967, la Selección Nacional de Guatemala se preparaba para viajar a la ciudad de Tegucigalca, en Honduras, para competir en el máximo certamen de la región, el tercer torneo de naciones de la CONCACAF. Guatemala debutó el 6 de marzo de 1967, enfrentando a la Selección Caribeña de Haití, la azul y blanco se impone con goles de Hugo Peña y Manuel Lisandro Vecinos, por marcador de 2 a 1. Su próximo compromiso, el 10 de marzo, una prueba de fuego, enfrentó nada más y nada menos que a la favorita del certamen, la Selección de México, y contra todos los pronósticos, escribiendo una página trascendental en la historia de nuestro fútbol, la azul y blanco logra sin temor a equivocarnos la victoria más importante jamás antes vista por los aficionados chapines, con un gol de gran maestría, de Manuel Lisandro Escopeta Recinos, recibiendo asistencia de Orlando Valdés, deja en el camino al guardameta mexicano, el Gato Vargas, a 6 minutos del final del partido. El 12 de marzo, nuestra Selección Nacional seguía adelante, y su siguiente rival, era la anfitriona del torneo, la Selección Nacional de Honduras. En un encuentro muy disputado, la bicolor logra un punto de oro, empatando sin goles, ante la Selección local. El seleccionado chapín, seguía invicto en sus aspiraciones, de buscar el título, su siguiente rival, el 14 de marzo, la Selección de Trinidad y Tobago, a quien vence con goles de Jorge el Grío Rodal, y Eduardo de León, por marcador de 2 a 0. El 19 de marzo de 1967, a las 4 de la tarde, el Estadio Nacional de Tiburcio Galpa, Honduras, Tiburcio Carías Andino, vivía una de sus mayores galas. Ante el bullicio de más de 20 mil espectadores, las selecciones nacionales de Guatemala y Nicaragua, se preparaban para enfrentarse en el cierre del certamen de la región, con goles de Hugo Tintan Peña y Manuel Lisandro Escopeta Recinos, la Selección Nacional de Guatemala, se impone a la Nicaragüenza, por marcador de 2 goles a 0. Ese día fue inolvidable, de la mano de Rubén Amorín, que procedente de Uruguay, llegó a nuestro país a inicios de diciembre de 1951, le dio a Guatemala su único pergamino de la CONCACAF. La Selección Nacional, con su tradicional uniforme azul y blanco, logra con esfuerzo, garra y amor a la camisola, convertirse por primera ocasión, a nivel de selecciones mayores, en los campeones de la CONCACAF, al obtener el primer lugar en el tercer torneo de las naciones de CONCACAF, poniendo así, el nombre de Guatemala en lo más alto. De esta manera, fue como surgieron y se forjaron nuestros héroes. La Selección Nacional de Guatemala, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!